La ventana, el noticiero de la calle. Bueno, quienes nos estaban escuchando en Radio Lacalle punto com, escucharon todo lo que habíamos dicho antes, mientras ustedes veían que hacíamos más o menos mímica aquí, nada, solamente les reiteramos nuestro saludo, nuestro abrazo, muchas gracias Mayra Caiza Luisa, Maribel Nieto, por alertarnos de que no hay sonido, Luis Eloy Salazar Franco lo estaba viendo y no nos avisó. Así que bueno, otra vez les agradecemos, les recordamos que vamos a estar otra vez con Eric Mosso y con el analista Luis Arrocha el día de hoy para conversar tanto de la coyuntura política ecuatoriana cuanto de la cuanto de los problemas cotidianos a los que nos enfrentamos en el día a día y uno de ellos es el estrés. Bueno, muchas gracias por estar ahí, gracias por estar junto a nosotros y empezamos las noticias somos Radio Lacalle punto com. Miramos a la calle buscando. No tenía retorno, bueno, nos dice Mayra Caiza Luisa que casi lo desbarata el teléfono por que creía que no funcionaba, así que le ofrecemos disculpas a Mayra y a todos ustedes, pero ya, ya estamos, muchas gracias por estar en contacto con nosotros, si ustedes quieren apoyarnos, por favor, pueden empezar a compartir esto, que también es una forma de de incentivar un poco este trabajo, ¿no? Que hacemos cotidianamente aquí en Radio Lacalle. Empezamos con las noticias, el paciente sospechoso de coronavirus falleció por a causa de la hepatitis B, como les habíamos contado la semana anterior, el día viernes estuvimos también junto a un especialista que nos dio cuenta de cuál era la situación del paciente que finalmente no era chino, según la información que tuvimos ayer, no era chino, sino era coreano, en fin, el Ministerio de Salud informó el sábado pasado que el paciente que dio negativo al coronavirus falleció a las veintitrés y cuarenta minutos del viernes siete de febrero, la causa de la muerte fue una hemorragia intracerebral, el paciente presentaba un cuadro de hepatitis B y neumonía. Horas antes del comunicado del Ministerio de Salud, el médico investigador de la Universidad de las Américas, Esteban Ortiz, advirtió sobre este deceso, el paciente era un ciudadano de nacionalidad china, todavía eso está por confirmarse porque al parecer era de Hong Kong, de cuarenta y nueve años de edad, residente en Fujian, en China, que salió de Hong Kong con destino a Quito el veintitrés de enero, comenzó a presentar síntomas y estuvo aislado en la unidad de neumonología del hospital Eugenio Espejo, tuvo que pasar más de una semana, más de una semana para que la ministra de salud, Catalina Andra Muño, descarte que se trataba de coronavirus e informe que se trataba de un caso de hepatitis B, una lástima que haya fallecido el ciudadano, una lástima, esperemos que en efecto no haya faltado por parte del sistema de salud ecuatoriano la suficiente celeridad, la suficiente atención, la suficiente preparación para que este ciudadano pueda salir de ese cuadro tan crítico. A mí me preocupa sobre todo porque si tienes un cuadro de hepatitis B, o sea, no te puedes morir en este tiempo de hepatitis B, así tan sencillamente, el doctor que nos acompañó el día viernes nos decía que, claro, era un cuadro de hepatitis B agravado por una neumonía o agravado por alguna otra cosa adicional, tienes que tener mucha mala fortuna para que pase eso, o el sistema de salud ecuatoriano falló en exceso, son las siete de la mañana, ocho minutos, la una de la tarde, ocho minutos en Madrid. Continuamos con las noticias aquí en Radio la Calle punto com. La ventana, el noticiero de la calle. Y ahora les contamos que los militares colombianos investigan denuncia de incursión del ejército ecuatoriano en Putumayo. Militares colombianos anunciaron este domingo que empezarán las investigaciones sobre la denuncia de los pobladores del Putumayo acerca de la intromisión del ejército ecuatoriano en ese lugar. Breyer Peña, alcalde de San Miguel de Putumayo, denunció la presencia de militares ecuatorianos que cruzaron el río San Miguel y llegaron a una comunidad indígena en la que supuestamente detuvieron a cuatro personas, entre ellas una menor de edad. El respaldo de la denuncia estaría en un video grabado con un celular en el que se aprecia a los militares ecuatorianos en la citada comunidad indígena y los reclamos de sus habitantes a causa de la presencia de los uniformados. Ecuador y Colombia comparten 700 kilómetros de frontera, por lo que estas denuncias son bastante comunes. Son las 7 y 9 de la mañana. Yo me comprometo a llevarle a usted y a la persona que desee, que están esperando en la otra villa, el fiscal y el jefe de la policía, que tiene un momento para mí, que tiene un permiso. Y me comprometo a traerles de acá al punto nuevamente. Solamente vamos a conversar nomás. No, nosotros estamos en nuestro territorio y aquí no nos movemos. No podemos meter en nuestro territorio. No, no, solamente a conversarnos. Conversarnos en cinco minutos. No me puede. Y venimos, y venimos, y venimos. Tienen un permiso para moverte. Nosotros tenemos un permiso para moverte. Nosotros tenemos un permiso para moverte. Llamamos una autoridad que está... Es que nosotros estamos... Nosotros no tenemos armas, pero nosotros tenemos el mismo derecho que ustedes tienen aquí con... Nosotros tenemos nuestros bastones de mando. Sí. Y ustedes lo saben que ustedes son ecuatorianos y en el Ecuador existen muchos indígenas. El señor gobierno, gobernador de nuestro, Jadildo, de aquí, no... Y ahí no nos movemos, no nos movemos para allá. ¿Cómo voy a estar llegando allá? A otro territorio. Sino que este es el tercero de nosotros. Solamente vamos a conversar con el fiscal. La conoce. Si quiere conversar. ¿Por qué? Bueno, ahí pudimos escuchar un extracto de lo que pasó, el suceso como tal. Como pueden ver, son audios reales, son conversaciones reales. Parece de un confrontamiento entre militares, personal del ejército y gente del territorio de Putumayo. Pero bueno, para los vecinos de la zona, la intromisión responde a una posible relación entre los habitantes de la región y los detenidos con plantaciones de coca y establecimiento para procesar drogas. Continuamos con la información. Son las siete de la mañana, once minutos. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Les contamos que el tráfico en Quito produce ciento setenta y tres horas perdidas en el año. La organización INRICS, que mide la carga de tráfico en cada ciudad, reportó que en Quito los ciudadanos pierden en promedio ciento setenta y tres horas anuales por atascos. Este número equivale a la pérdida de casi trescientos dólares por persona, tomando en cuenta que el salario básico, tomando en cuenta el salario básico unificado. Es decir, los quiteños pierden casi un mes de trabajo mientras están atorados en el tráfico de la capital. En total, la ciudadanía perdería como mínimo setecientos ochenta y ocho millones de dólares por atascos en las vías. Con este monto, los quiteños podrían comprar dos mil cuatrocientas treinta y nueve unidades de buses articulados para fortalecer el transporte público, que es el principal problema por el cual los ciudadanos prefieren usar sus automóviles. Son las siete de la mañana, doce minutos. Noticias con Enfoque La Ventana Queremos saludar a los amigos y amigas que están junto a nosotros. Muchas gracias Juan Manuel López, a la Val Val muchísimas gracias Maribel Niato otra vez también la Iza y Surieta como cada semana está compartiendo junto a nosotros lo mismo que Lice Tarmijos gracias por estar en nuestra sintonía y por favor les pedimos ayúdennos a compartir esta publicación. Seguimos con las noticias Ángeles. Así es Santi, bueno les contamos que siguen las malas noticias el gobierno nos sigue dando un poco de malestar todavía aquí en el tema del desempleo en el país. Bueno y más despidos a partir de marzo, el Ministerio de Agricultura les contamos que va a cesar a varios funcionarios la compra de renuncias así lo definió el Ministerio de Agricultura y Ganadería, al despido que tienen previsto desde el próximo uno de marzo. La decisión la tomó el ministro subrogante Héctor Antonio Romero por medio de la resolución ministerial dieciocho firmada el pasado cinco de febrero de este año el artículo tres detalla la compra de renuncias para funcionarios con nombramientos el cual indica lo siguiente delegar a la o el titular de la coordinación general administrativa y financiera el ejercicio de la rectoría en el proceso para cese de funciones por compra de renuncias con indemnización a los servidores bajo la modalidad de nombramientos permanentes a nivel nacional así lo detalla el documento la resolución tiene como fin declarar al Ministerio de Agricultura y Ganadería en reestructura institucional a inicios del año electoral nos preocupa nos preocupa muchísimo esta ventana esta es una denuncia que nosotros hicimos el día de ayer sobre la base también de documentos que aportaron ustedes queridas amigos uno de ustedes de nuestros ciudadanos que pidió además la reserva de la fuente nos envió esta información oficial y certificada ustedes pueden ver los documentos en la página web de Radio La Calle este ciudadano hizo esta denuncia porque en efecto también está muy preocupado respecto de esta idea de la reestructuración y la redefinición de algunos ministerios lo que significa en pocas palabras la decisión política de despedir a ciudadanos a más personas a dejar a más personas en el desempleo de modo que es más que preocupante lo que está sucediendo en el sector público esta recordemos es una decisión política depende de una voluntad política y lo que habíamos reiterado la semana anterior se trata de de al parecer minimizar todo lo que tenga que ver con el Estado de pauperizar la vida de los ciudadanos de denigrar todo lo que signifique el ser servidor público las instituciones públicas ¿para qué? para allanar el camino seguramente a la privatización estaremos muy pendientes de eso y por favor igual que hizo nuestro amigo o nuestra amiga que nos envió estos documentos certificados con esta denuncia les pedimos a ustedes que si tienen denuncias que podamos en efecto verificar comprobar que sean reales por favor envíennos que también en esta ventana los haremos públicos son las 7 de la mañana 15 minutos en Quito también la 1 de la tarde 15 minutos en Madrid un abrazo para nuestras amigas y nuestros amigos que están allá en el otro lado del mundo seguramente almorzando o preparándome o preparándose para almorzar un abrazo a Carmita chula pintado Olmedo al sí le dice todo sí todo tú sí todo por votar por el sí bueno muchas gracias Andrés Jacome también gracias querido amigo un abrazo Andrés gracias por estar pendiente ahora les contamos que hombres y mujeres tendrán 7 meses de permiso por maternidad en Finlandia mientras en este país se está pauperizando la vida de los ciudadanos hay otros lugares que hacen lo correcto la nueva ley finlandesa abrió el debate sobre la protección a la familia y el derecho de que los hombres tengan el mismo permiso laboral que las madres para cuidar del recién nacido el padre y la madre se ausentarán casi 7 meses de sus lugares de trabajo cuando se convierten en padres ese tiempo deberá ser pagado las mujeres que se encuentren nuevamente en periodo de gestación previo a concluir el tiempo de maternidad contarán con un mes más de permiso las familias monoparentales que tienen contarán con solo uno de los padres recibirán un periodo de 14 meses seguidos la reforma en la licencia familiar es la inversión del gobierno en el futuro de los niños y el bienestar de las familias dijo Aino Casapeconen ministra de asuntos sociales y de salud nos vamos a una pausa y volvemos junto a ustedes aquí en radiolacalle.com autodestrucción inminente ¿te enredas con tanta tendencia en las redes sociales? no te enredes porque las redes se enredan si la red no renueva todos los lunes acompáñanos en enredos en redes enredos en redes donde estarás al tanto de lo que se dice en el mundo digital todos los lunes con tu amigo Vic no te lo pierdas por radiolacalle.com Emprende en Radio La Calle el programa productivo de apoyo a los emprendedores y a la economía popular y solidaria con Juan Dávila y Mauricio Galindo todos los lunes a las 18 horas por radiolacalle.com en la dirección correcta La Ventana el noticiero de la calle seguimos con la información ya que la cámara me estaba pinchando te tomo la aposta querida Ángeles claro que sí Santi bueno son las 7 y 17 de la mañana vamos con nuestro segmento de la cifra y es que con corte al viernes 7 de febrero la organización de países exportadores de petróleo PEP cierra el precio del crudo WTI en 50.32 dólares el barril perdiendo 42 centavos frente a los 50.74 en el cierre del jueves por otro lado el tráfico de Quito coloca a la ciudad en el estudio de la organización INRIC según sus estadísticas cada ciudadano que vive en Quito pierde 173 horas al año en los atascos del tráfico bueno esta noticia ya la desarrollamos antes sin embargo qué bueno que nos presenten estos datos Quito es la segunda ciudad con mayor pérdida de tiempo en congestión es Guayaquil perdón si donde llegan a desaprovechar 167 horas anuales bueno ahí se viene un reto para las alcaldías en el tema de mejoramiento del sistema del transporte público y seguimos con las noticias muchísimas gracias son las 7 de la mañana 19 minutos y ahora nos vamos a nuestro segmento deportivo como cada mañana nuestro querido amigo José Rivera que anoche disfrutaba hasta muy muy tarde de la de los de los premios Oscar hoy nos trae la información deportiva ¿cómo estás José? buenos días ¿qué novedades hay ahora en el mundo del ciclismo? ahora que empieza ya el Tour Colombia los ecuatorianos están haciendo haciendo sus sus pasos ya en este año en el mundo del ciclismo ¿cómo estás José? buenos días ¿cómo estamos? muy buenos días compañeros afición deportiva gente de radio en la calle ¿cómo estamos? la edición 71 de la vuelta números de la edición 71 de la vuelta la comunidad valenciana culminó este domingo con Tadek Pogacar adjudicándose el título de campeón el ciclista esloveno del team Emirates cronometró un total de 18 horas 43 minutos 0 segundos durante las 5 etapas de la competencia el podio lo conformaron Jack Hike del team Mitchelton Scott y también Tao Geogagan de Ineos ambos a 6 segundos líder la vuelta también contó con la participación de un ciclista ecuatoriano nos referimos a Jefferson Cepeda del team Caja Rural Seguros RGA quien finalizó en la casilla 22 de la tabla general a 2 minutos y 58 segundos del ganador su mejor registro fue en la etapa 4 entre Calpe y Sierra de Bernia con 170 kilómetros en la que terminó en el vigésimo segundo lugar con 4 horas 24 minutos y 0 segundos de ciclista que va a cumplir 24 años en marzo evaluó su desempeño en este arranque de la temporada UCI World y a continuación vamos a escuchar sus impresiones y bueno primeramente aprender quiero hacerme la categoría lo más rápido posible estamos mirando que es una vuelta que va a tener mucho nivel y entonces nada quiero aprender y ver hasta donde soy capaz de llegar para la preparación que estamos llevando prácticamente pues empezamos bien en Mallorca las sensaciones fueron buenas y esperamos ir a más durante la temporada José pero además de Cepeda hay otros pedalistas tricolores que han empezado ya su temporada en este año en efecto Richard Carapaz y Jonathan Narváez de INEOS y están preparados para partir con INEOS en este Tour Colombia también va a estar Jonathan Caicedo del Team Education First son nuestros representantes tres ecuatorianos que van a estar en esta prueba categoría 2.1 de la Unión Ciclística Internacional UCI que va a empezar este 11 de febrero y durará hasta el día 16 así que mucha acción por parte de los ecuatorianos en este arranque de la temporada ciclística bueno que les vaya bien le auguramos mucho éxito a nuestros representantes allá en lo más alto de la cumbre deportiva del ciclismo mundial muchísimas gracias José por la información será hasta el día de mañana amigos muy buen día buen día José José Rivera nuestro queridísimo amigo que está también día a día preparando información para compartir con nosotros aquí en Radio La Calle punto com en efecto empieza el Tour Colombia mañana empieza el Tour Colombia ahí estará el campeón del Giro de Italia el campeón nuestro campeón Richard Carapaz además estará al lado del otro monstruo que fue campeón del Tour de Francia el año anterior con Egan Bernal de modo que va a ser y va a estar en el mismo equipo de modo que va a ser una barbaridad este Tour Colombia ojalá ojalá les vaya bien a nuestros a nuestros pedalistas ecuatorianos seguimos con más noticias son las siete de la mañana veintitrés minutos continuamos ahora en otro ámbito de la información no se olviden que ustedes pueden estar informados de todo lo que sucede a nivel nacional económico a nivel deportivo a nivel cultural que es tan importante para nosotros en todas nuestras redes sociales en ellas estamos como Radio La Calle noticias con enfoque la ventana y bueno seguimos con más información les contamos que el modelo exitoso se inunda por falta de planificación como todos los años de enero a mayo Guayaquil vive su invierno que incluye lluvias torrenciales el pasado sábado ocho de febrero la ciudad recibió un fuerte remesón en su invierno que provocó que varias zonas quedaran inundadas usuarios en sus cuentas de Twitter reportaron el hecho desde distintos puntos pero también denunciaron la falta de acción del municipio de Guayaquil liderado por la social cristiana Cintia Viteri las alcantarillas lucen tapadas dijo un usuario al reportar la inundación en la avenida Quito pero no solo las calles fueron afectadas sino también las viviendas de los ciudadanos se llenaron de agua así lo publicó un periodista que reportó desde la cooperativa Julio Cartagena atrás del cementerio Jardines de la Esperanza al norte de Guayaquil les estamos dando los datos exactos para que vean que esta información ha sido corroborada verificada y también hacemos sentir el malestar de la ciudadanía de Guayaquil toda nuestra solidaridad quisiéramos que esto en algún momento cambie y que sepamos que el modelo de Guayaquil denominado exitoso no es no es así la ventana el noticiero de la calle un abrazo a Campo Elías Aguilar que también se junta a nuestra transmisión Jonathan Amaru también está conectado con nosotros les contamos ahora que el presidente de la asamblea viaja a fiestas con recursos públicos esta es una noticia que seguramente no va a estar en los medios gigantes pero estará en los medios en los que nos importan los recursos de los ecuatorianos César Litardo el asambleísta morenista que funge como presidente de la asamblea nacional no ve nada de malo en asistir a fiestas personales usando recursos del estado así lo dijo en una rueda de prensa que brindó en Loja vamos a escuchar las declaraciones del asambleísta César Litardo presidente de la asamblea buenos días a todos bueno tengo dos preguntas puntuales por favor si me puede ayudar con la primera pero es notiéndome si los pasajes con los servicios de vinos van a ser cubiertos hoy el sábado claro que sí nosotros tenemos una visita oficial por lo tanto hacemos esta visita con lo que la asamblea nos da como herramientas para aportar ya la siguiente pregunta ¿qué hay de cierto donde su visita es más para cubrir una agenda personal específicamente asistir algo que hizo de hijo de una asambleísta y bueno y esa agenda se da un poco como para tapar un poco esto hace tres días no creo que tenga nada de malo si coinciden las dos cosas parece que también como cualquier persona tengo una actividad personal de hecho he cumplido voy a cumplir dos días de agenda en la ciudad estoy acá tengo la posibilidad de hacer varias actividades oficiales y luego tengo yo a una privada de hecho mi madre me acompaña que tiene una gran una gran ilusión de conocer el santuario que es ir resistente lo habremos a 10 mil así que aprovechamos bien estoy hoy en día en las actividades oficiales mañana fin de semana estaré cumpliendo las actividades personales como cualquier actividad de matrimonios de un público gracias y luego bueno de escuchar estas declaraciones en la ciudad se dio el bautizo del hijo del asambleísta por creo janín cruz quien también fue la proponente del juicio político en contra de la titular del consejo nacional electoral diana atamaini que se quejó porque el bloque morenista no la apoyó para continuar con el asalto del cne para entregárselo al representante de creo en el organismo electoral la fiesta se realizó el sábado 8 de febrero a las 8 de la noche en la recepción del lujoso hotel gran victoria y fue amenizado por la banda catleya eso dio a conocer el mismo litardo en su agenda oficial así las cosas les informamos que son las 7 y 27 de la mañana noticias con enfoque la ventana me preocupa la ligereza con la que el presidente de la asamblea asume este acto hacer uso de fondos públicos es decir de viáticos es decir de sus días de salario es decir de movilizar guardaespaldas como presidente de la asamblea de movilizar seguridad de movilizar todo lo que significa mover al presidente de la asamblea de un país para que vaya a una fiesta de cumpleaños al bautizo de alguien miren yo creo que ahí no solamente hace falta exigir yo recuerdo como exigían delicadeza ciertos periodistas como exigían delicadeza con los recursos públicos y hoy guardan cómplice silencio con casos como estos no solamente hace falta exigir delicadeza sino responsabilidad mesura o sea movilizar todo esto y además ser tan descarados de ponerlo en la agenda pública y además como saben que aquí campea la impunidad y no importa lo que estén haciendo campea la impunidad si sacan pecho y dicen si yo no veo nada de malo en usar recursos públicos para ir a la fiesta del bautizo de quien sea así están las cosas en este país tierra de nadie como no hay autoridad como no hay un aparataje mediático que sea realmente crítico como tienen a un montón de gente comprada con la pauta además claramente comprada con la pauta guardan les guardan las espaldas les guardan el silencio cómplice nosotros no y se los recordamos ustedes señor presidente de la legislatura ojalá lo podamos tener acá por eso se lo decimos con mucho respeto debe ser delicado con los recursos de la gente ese no es su dinero con el dinero de su sueldo usted puede ir a las fiestas de quien sea pero movilizar recursos movilizar viáticos movilizar seguridad para ir al bautizo de alguien me parece que es al menos al menos indelicado son las 7 de la mañana 30 minutos continuamos con más noticias ahora les contamos que cintia viteri a la fiel sucesora de jaime nebot llama a matar que no les tiemble el pulso la próxima vez que vean a una delincuente apuntándole a la cabeza a la cabeza a una mujer embarazada como sucedió hace meses con diana en ibarra disparen señores disparen porque solo medio segundo hará la diferencia esas palabras fueron pronunciadas por la alcaldesa de guayaquil en guayaquil por la alcaldesa de guayaquil cintia viteri durante la entrega de 50 motos por parte del gobierno para patrullajes dentro del plan más seguridad no me creen escuchémosla no les tiemble el pulso que la próxima vez que vean a un delincuente apuntándole la cabeza a una mujer embarazada como sucedió con diana disparen señores disparen disparen porque solo medio segundo existe la diferencia en que ustedes sean los héroes o no de la historia que necesitan vehículos guayaquil también los pone que necesitan motos guayaquil también los pone que necesitan central de teléfono guayaquil también los pone que necesitan botones de pánico guayaquil también las pone que necesitan gasolina guayaquil también las pone y si necesitan armas señora ministra de gobierno cuente también con guayaquil ¿Cuántos días como alcaldesa de Guayaquil hay que tener para empezar a tener el tonito de la voz de Jaime Nebot? Ya está el desgarrado de la voz, ya lo tiene la alcaldesa de Guayaquil, no la queremos ver un día con bigote, pero parece que va por buen camino Me resulta me resulta triste recordar además palabras como Jaime Nebot que recuerden en el tiempo de León Férez Cordero cuando él era gobernador de Guayas daba la orden de tirar a matar les decía a los mismos policías casi en el mismo tono entregándoles tanquetas en ese tiempo que disparen que disparen igual que hoy hace Cintia Viteri, eso significó la persecución desaparición y asesinato de varias personas en este país 400 en realidad según la comisión de la verdad va por buen camino la alcaldesa de Guayaquil ya mismo tendrá ya mismo tendrá bigotes en el evento en el que participó también la ministra María Paula Romo la alcaldesa ofreció la ayuda del municipio a la policía y como escuchamos les dijo que si necesitan motos, vehículos, botones de pánico gasolina o lo que sea pero además al igual que su sucesor su antecesor Jaime Nebot pedía esto usen las armas usen la fuerza nos preocupa nos preocupa esos llamados a la violencia eso no es esa no es la solución del problema de la delincuencia ahí no está en disparar o no las armas no está el problema de la solución perdón la solución a los problemas de la delincuencia eso tiene que ver con unas cosas de fondo que además eso sí están haciendo están acrecentando los niveles de miseria de exclusión y de pobreza tanto en la ciudad cuanto en el país nos vamos a una brevísima pausa regresamos en breves minutos para continuar junto a ustedes informándolos en Radio La Calle no se olviden hoy tenemos Arte y Cultura con Amapola después Cito luego Emprende en la tarde un programa dedicado al emprendimiento y a las pequeñas empresas y además en la noche viene nuestro querido amigo Diego Ponce para sacarnos de la caverna digital y llevarnos a pensar en otro mundo posible con Enredos en Redes volvemos enseguida somos RadioLaCalle.com Autodestrucción inminente ¿Te enredas con tanta tendencia en las redes sociales? No te enredes porque las redes se enredan si la red no renueva todos los lunes acompáñanos en Enredos en Redes Enredos en Redes ¿Dónde estarás al tanto de lo que se dice en el mundo digital? Todos los lunes con tu amigo Vic No te lo pierdas por RadioLaCalle.com Emprende en RadioLaCalle El programa productivo de apoyo a los emprendedores y a la economía popular y solidaria con Juan Dávila y Mauricio Galindo Todos los lunes a las 18 horas por RadioLaCalle.com En la dirección correcta Arte y Cultura La Ventana El noticiero de la calle Y bueno son las 7 son las 7 y 35 minutos hasta ahora nos enlazamos vía telefónica con el médico psiquiatra Luis Arocha quien nos va a hablar sobre los niveles de estrés Buenos días doctor bienvenido al programa La Ventana de Radio La Calle Cuéntenos un poco cómo se determina que una persona padece de niveles de estrés cuáles son sus niveles cómo identificarlos Buenos días y bienvenido Buenos días muchas gracias por la invitación Sí en los últimos 20 años hemos aprendido más que todo lo que acontecía en la historia anteriormente eso es muy importante tomarlo en cuenta porque hay conceptos que han cambiado mucho y las personas siguen manejándose con criterios anteriores el estrés forma parte de nuestra vida o sea el estrés es la tensión que se crea entre las expectativas mis expectativas biológicas mis expectativas psicológicas sociales espirituales y lo que está ocurriendo en la realidad de tal manera que hay un estrés bueno que es el estrés ese estrés que nos levanta en la mañana y que nos hace decir oye qué rico otro día para disfrutar otro día para aprender otro día para innovar otro día para crecer ese estrés lo llamamos eutrés que significa estrés bueno después está el distrés el distrés cuando yo empiezo a decir caramba esta vida no la tolero no la soporto me va mal no sé qué hacer entonces allí estoy estirando la resistencia de la vida la resistencia entre esa expectativa que yo tengo y lo que está ocurriendo en la vida nosotros lo ponemos bajo un semáforo un semáforo como los semáforos de la calle donde hay una luz verde que es cuando estoy en el estrés y hay una luz amarilla que me dice hey prepárate porque las cosas se están poniendo difícil y una luz roja que es cuando ya nos enfermamos el estrés está en la base de todas las enfermedades es decir nosotros tenemos una inclinación genética y esa inclinación genética forma parte de la tensión de la vida doctor para la gente que nos está escuchando cómo combatir cotidianamente el estrés cómo enfrentarnos a ese problema que ya un poco nos va superando exactamente ya cuando está en luz amarilla es el momento de decir cómo regreso a la luz verde la primera cosa importante es respirar respirar es cada vez más más tomado en cuenta en el sentido de que si nosotros respiramos abdominalmente es decir hinchando la barriga profundo y despacio y lo hacemos unas 10 veces automáticamente nuestro organismo va a ir al modo verde entonces aprender a respirar frente a las situaciones que nos causan tensión más allá de lo divertido agradable constructivo es importante después la pausa es importante hacer pausa toda la naturaleza tiene pausa día noche etcétera etcétera lo que las investigaciones demuestran es que uno cada dos horas por lo menos cada dos horas debe darse entre 3 y 8 minutos para dejar de hacer lo que está haciendo y simplemente bueno respirar pensar en otra cosa pensar en cosas positivas en cosas agradables ¿no? fíjate que son técnicas muy sencillas muy fáciles de aplicar y que muchas veces la persona dice no, 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 no pero eso no puede ser y entonces ahí está el problema el problema está cuando usted dice eso no puede ser hágalo y verá que le da resultados listo doctor por ejemplo ahí le doy esas dos pequeñas cositas ¿no? perfecto doctor muchísimas gracias por estos consejos que de seguro a nuestra audiencia les va a caer de maravilla ya sabemos que el estrés es uno de los males que quejan a nuestra sociedad y bueno le damos como ustedes saben le despedimos al doctor Luis Arocha él nos habló sobre los niveles de estrés nos vamos una pausa son las 7 y 40 de la mañana noticias con enfoque la ventana bueno y regresamos con más información como ya les habíamos anunciado en la mañana va a estar bueno ya está en las instalaciones de Radio La Calle el analista económico Eric Mosso con quien vamos a hablar sobre temas de la coyuntura política 2020 Santi así es muchísimas gracias amigas y amigos por estar en nuestra sintonía Marcos Vera dice con una educación de calidad no existiera ni policía y Amar Bayas dice que pena que a la gente le interese más tener la rueda moscovita que verdaderas son obras un abrazo también a nuestro querido amigo Paola Alejandro Mena y a William Gavilanes muy buenos días gracias por estar ahí muchas gracias a Mark Sedeño y a Cristina Morales que siempre está en nuestra compañía como les habíamos anunciado empezamos este segundo bloque de entrevistas ahora junto al analista Eric Mosso él está pendiente de la coyuntura siempre está analizando un poco las situaciones y hoy que es un día particularmente importante para el panorama electoral que se avecina en el 2021 dado que inicia el juicio hoy se instala en 20 minutos se instala la audiencia que analiza el caso sobornos en el que está implicado en el que está vinculado el expresidente Rafael Correa y algunos de sus allegados de su grupo más cercano para analizar un poco este y otros temas le damos la bienvenida a Eric Mosso Eric buenos días como estás Santiago y a todos quienes están en la calle muy bien muchísimas gracias por la invitación chévere empecemos por ahí por este contexto que he puesto tenemos hoy inicia la audiencia en la que en la que podría verse afectada una posible candidatura de Rafael Correa en las próximas elecciones para qué están armando todo este panorama Eric desde tu punto de vista si seguimos mucho la línea de lo que pasa no solamente en Ecuador sino en el resto de países de América del Sur básicamente lo que vamos a encontrar es juicios con muchas inconsistencias como este de los que se han dicho varias que buscan sobre todo modificar el panorama electoral para 2021 creo que de esto gran mayor la gran mayor parte de la gente tiene algún grado de conciencia es decir de que más allá de que Rafael Correa o alguien de lo que constituye ahora la revolución ciudadana haya cometido uno u otro digamos altercado con la ley si se les abre tantos casos tan velozmente y si todos ellos se confabulan en digamos en el preludio a las elecciones de 2021 el principal objetivo es modificar ese escenario en unas encuestas digamos en las que Rafael Correa sigue saliendo como la primera opción electoral para la gran mayor parte de ecuatorianos es lógico digamos que su oposición para tener mayores posibilidades de llegar al poder en las elecciones presidenciales traten de borrar digamos a su principal competidor lo mismo pasó por ejemplo en Brasil solo pagamos el ejemplo de que si Lula hubiese competido en las últimas elecciones Bolsonaro no sería presidente sin todos los casos digamos todos los ataques de los casos de corrupción que se le mencionaban a la presidenta expresidenta Cristina Fernández muy probablemente digamos en la segunda vuelta Sioli Macri hubiésemos podido tener otro resultado pero bueno más allá de eso eso fue lo que exigió cambiar la fórmula electoral digamos para el último periodo un patrón similar se repite aquí el principal objetivo es electoral y en ese sentido Erick tú has mencionado las encuestas cómo leer las encuestas a un año del escenario electoral hemos tenido como país no muy buenas experiencias en las lecturas de las encuestas que a veces se están circulando entonces tú no solamente eres un analista político también eres un analista económico cómo leerlas a un nivel macro cómo tomar en consideración estos elementos Sí es más o menos como esta analogía es como que una encuesta es una foto pero la vida es una película entonces a veces las encuestas no ven todos esos matices de dinamismo que van pasando día a día la gente cambia de opinión mucho además otro factor es que cerca del periodo electoral digamos en la última semana previa a la votación cerca del 40% de los electores se deciden por quién votar es decir gran parte del panorama sigue sin escribir todo lo que tenemos son como primeros chispazos de tendencias es decir si decimos yo que sé que Lazo rodea del 8 al 10% según la encuesta que se ve en opción electoral eso digamos nos da una idea de más o menos por dónde está se pueden hacer encuestas algunas que no se han corrido mucho por ejemplo de nivel de conocimiento y profundidad de imagen como para profundizar en esos datos pero son solo fotos al final hemos visto por ejemplo con las elecciones de la alcaldía de Quito solo para recordar que básicamente las personas se preguntaban con cuánto será que gana Paco Moncaño y ni siquiera quedó segundo es porque a veces las elecciones o las tendencias de lo que piensan las personas cambian con mucha rapidez sin el deslave me parece del pinar alto que pasó tres días antes de las votaciones quizás Paco sería alcalde pero nadie podía prever eso entonces siempre las elecciones son como una cancha abierta que se disputan hasta el último segundo hasta que la gente pone el papel en la urna y ahorita lo único que podemos tener es pequeños flashes pequeñas ideas de por dónde va la intención de la gente sin embargo si tenemos datos por ejemplo de que el voto duro este voto muy consolidado de la revolución ciudadana que cuando me parece que Rafael Correa deja el poder en 2017 oscilaba entre el 30 y el 32% y ahora baja en la peor estimación el 28% se mantiene se mantiene en muy buena medida entonces hay variaciones pero hay algo que nos dice ahí hay fotos de eso por ejemplo vemos datos interesantes como que el lazo tiene más aceptación que Neboda en la sierra durante largos periodos de tiempos es como 5 o 6 años de resultados similares entonces ahí podemos decir que hay un factor que eso pueda modificarse en alguna medida hasta la fecha de las elecciones lo va a hacer pero hay algunas tendencias digamos de fondo ahí por eso también hay que tomar todas esas con pins y ver cuáles son los mensajes más medulares Eric vamos un poco a otro ámbito también de la de la información esta semana y algunos periodistas lo presentaron como un logro el presidente Lenín Moreno se reunirá con Bush digo con Trump como haría en su momento como haría en su momento también Lucio Gutiérrez por eso me vino la idea de Bush más allá de que en efecto haya puede haber una contradicción en entender si esto es o no un logro de la nueva embajadora de Ibón Baki lo que queremos preguntar es cuáles son los beneficios reales que puede obtener el Ecuador a propósito de esta reunión beneficios reales a mí me parece que gran parte de la articulación al menos en el campo económico con Estados Unidos se da a través del FMI entonces de una u otra forma la reunión con Trump no va a alterar el panorama digamos del acuerdo que sostiene el Ecuador en este momento con el FMI me parece que lo único que podemos ver es quizás un alivianamiento de las condiciones que nos piden o quizás incluso una profundización del nivel de medidas que se están pidiendo pero no va a cambiar la dinámica es decir pueden digamos si fuésemos más a lo concreto el FMI nos puede decir despidan más o menos gente pero no dejen de despedir gente o inviertan más o menos en educación en salud etcétera pero no inviertan más puede variar un poco la magnitud digamos pero no la tendencia en ese sentido yo la verdad no esperaría nada más que el afianzamiento de acuerdos políticos e incluso militares como los que en algún momento se dio esto de compartir alianza digamos militar en alguna medida que se dio en 2018 me parece con Colombia que después nos trajo toda esta crisis en la frontera yo no vería otra tendencia que la que se profundice en ese tipo de acuerdos y la verdad no vería muchos más campos que este siempre este tipo de encuentros están perfilados con apoyo social ayuda humanitaria que la USAID hace más o menos cosas en un país determinado pero eso no cambia digamos la tendencia general de las cosas ahora el canciller el perdón el embajador saliente del Ecuador con Estados Unidos tenía un mensaje claro y es que hay muchos convenios que no se terminan de firmar con acciones que está emprendiendo Estados Unidos al momento en Ecuador claro es decir que están pasando cosas sin que haya un acuerdo de por medio exacto que para él le parecía terrible en cuanto a la soberanía del país es decir él mencionaba incluso que había aviones que interceptaban comunicaciones que pasaban por el Ecuador y que digamos a él no le parecía mal pero no existía un acuerdo vinculante entre ambos países garantizando eso es decir quizás también veamos un avance de ese tipo como quizás ver cómo se llenan estos baches de cosas que Estados Unidos ya está haciendo que quizás la intención de la reunión sea no dejar de hacerlos pero establecer un marco normativo entre ambos países para que eso pase institucionalizar lo que de una u otra forma lleva dos años pasando según el ex embajador y en ese sentido qué pensar ya que has hablado hemos hablado bueno de un poco del vínculo entre Estados Unidos y Ecuador y la visita de Moreno qué pensar del neoliberalismo en ese sentido pensando en la experiencia que todos conocemos chilena por ejemplo claro la chilena es bueno Chile es un país paradigmático con el neoliberalismo porque según muchos historiadores económicos fue el primer país que implementó el neoliberalismo es decir antes de Thatcher en Reino Unido y antes de Reagan en Estados Unidos donde se llevan a cabo los experimentos neoliberales de manera más cabales justamente en la Chile de Pinochet a raíz del golpe de estado al gobierno de Salvador Allende en ese sentido yo diría o lo que se dice mucho es que Chile es como la etapa inevitable de todo país que profundice tanto el neoliberalismo es decir a nosotros y bueno como economistas en la universidad y en los estudios siempre nos venden a Chile como el gran ejemplo pero dos millones de personas movilizadas ya tres meses dan cuenta de que era un gran ejemplo con muchos 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 errores solo por tomar en cuenta es decir si decimos que en el paro aquí en octubre se movilizaron 45 mil personas y en Chile son dos millones solo veamos la magnitud digamos del problema y ahí que esperar en nuestro país en el tema económico lo que siempre digamos tomando en cuenta todos los países en los que estado el Fondo Monetario Internacional diría prácticamente todos por no decir todos todos la tendencia es muy clara es decir el despedir el digamos reducir tanto el rol del estado resta regulación lo que favorece los capitales especulativos nada extraño digamos para el Ecuador con por ejemplo los créditos vinculados de los noventas la especulación financiera la devaluación de la moneda es decir primer gran primer gran sector muy favorecido por los medios del FMI el sector especulador financiero la desregulación segundo gran digamos segunda gran cosa que pasa como el estado deja de invertir todos los sectores públicos se echan a menos la salud la educación van perdiendo calidad no solo por los despidos sino por la baja de inversión eso ya lo estamos viendo eso si es que el FMI sigue aquí el FMI sigue así se va solamente a profundizar es decir año tras año vemos como la reducción en el presupuesto de educación superior se profundiza esto nos va a llevar en un momento a la insostenibilidad de algunas cosas como por ejemplo la gratuidad en la educación superior etcétera lo mismo con la salud no han escatimado esfuerzos los ministros en decir que ya ni siquiera se necesita más hospitales entonces la tendencia va a ser clara yo creo que para resumirla de alguna manera es cada vez menos derechos digamos para la gente en general y cada vez más privilegios para quienes más riqueza han acumulado esa es la tendencia del capitalismo digamos del FMI la otra cosa que pasa es que cae el crecimiento de todos los países y por ende pese a que el FMI dice que llega con deudas para salvar la economía lo único que hace es hacer a los países más dependientes de esta deuda casos como el de Grecia el de Italia incluso el de España y Portugal en su momento no pueden sernos esquivos sobre todo cuando nos parecemos tanto a la economía griega Erick temas largos el tema económico tendríamos muchísima tela que cortar a propósito del tiempo además de analizar así brevemente algunos aspectos de la coyuntura la semana anterior ya se oficializó a cierta candidatura no sin ninguna candidatura pero el partido político este de ultraderecha del Ecuador el otro cuadro el otro exactamente me preocupa que en efecto este tipo de discursos radicales en Europa ha ganado algún terreno ya tienen asamblea también los asambleístas la gente de Vox por ejemplo en otros lugares como Italia y de todos modos este discurso parece llamar mucho la atención entre algunos sectores ¿cómo ves? ¿cómo se analiza un poco la presencia de esa ultranueva ultraderecha ecuatoriana? y ahí solo acotar algo y decirle a la ciudadanía que este fin de semana la nueva derecha pidió a Vox que le dé apoyo a Vox es el partido español de ultraderecha y también a Jair Bolsonaro de Brasil entonces teniendo ese antecedente claro hay algo que pasa mucho me parece que esto lo analizan mucho en tribus urbanas de sociología pero básicamente la lógica es que cuando las condiciones materiales de la gente se complejizan se complican y la gente siente la crisis es decir va mes tras mes a comprar cosas y se da cuenta de que le alcanzan menos y cada vez esa situación es más desesperante es más propensa a aceptar ideas radicales entonces lo que pasó por ejemplo en octubre puede ser también muestra de eso es decir la gente en pleno paro digamos la gente que se movilizaba cada vez decía ideas más radicales a la izquierda como los ricos se nos están aprovechando todo esto deberíamos tomar medidas tributarias más fuertes contra ellos nacionalizar algunos sectores etcétera es decir la gente cuando se ve en crisis es más propensa a aceptar ideas radicales en ese mismo sentido y si recordamos la historia del fascismo digamos previo a la segunda guerra mundial e incluso posterior a ella nos vamos a dar cuenta de que la respuesta digamos siempre el liberalismo y el conservadurismo se mueven con cierta cierta legitimidad o respeto a las instituciones democráticas sin embargo cuando se les ajusta la balanza y octubre también se nos muestra de eso no les importa recurrir a la fuerza y a la violencia para y a los discursos radicales también en la derecha para conservar el mando del poder el fascismo suele ser una respuesta es decir suele ser esta otra opción de decirle a la gente digamos tomemos el ejemplo último de los vendedores ambulantes de decirles otro tipo de ideas radicales como el problema no es el gobierno el problema es la migración venezolana que es una idea que escuchamos mucho entonces el fascismo se vale digamos en los momentos de crisis de la exposición de otro tipo de ideas radicales no es por ejemplo extraño que en Europa haya pasado esto justo después de la crisis financiera del 2008 en la que muchos países de Europa se sumieron en crisis complicadas y en las que intervino el FMI yo no disociaría esto pues a mí digamos más allá de que puede ser que estos sean no sean los mismos espacios es lo que suele pasar históricamente si las condiciones económicas de la gente se complejizan ideas radicales se posicionan la derecha también aprovecha esa cancha y claro ellos están avanzando el discurso que acompaña digamos al fascista no siempre pero generalmente es el xenofóbico entonces en Europa fue en contra de la migración y aquí está siendo esta suerte de retomar la hispanidad ahora más allá de eso creo que si hay un gran problema y que quizás hay que leerlo sin ingenuidad y es el hecho de que los medios de comunicación privados es decir los grandes medios de comunicación privados tipo el comercio el universo le están dando una cobertura un poco absurda para el tamaño del partido es decir están hablando de un partido que probablemente no podría poner un concejal y que tiene noticias diarias en estos periódicos yo leería esto como no es aleatorio entonces más allá de que si no es aleatorio creo que aparte digamos desde la comunicación de estos sectores que nos consideramos yo diría al menos del que yo vengo contrario mucho al fascismo y a la xenofobia creo que también estamos hasta cierto punto cometiendo un error que es clásico en estos sectores y es subestimándolos diciendo como no si son 5 o 10 locos si son no son ni 200 personas no mueven ni a sus primos miren como todos se ríen de ellos en redes el problema es que esa siempre es la reacción natural porque sus ideas son tan estrafalarias como retomar la hispanidad o estar en contra de la independencia 200 años después es como ponerle corona de flores a la reina ajá son como tan estrafalarias pero al mismo tiempo estas campañas de propaganda en realidad las están alimentando y ahí creo que es un momento en el que hay que pensar mucho pero a mí no me parece aleatorio y sí resaltaría en la necesidad de entender la peligrosidad de esto de lo que realmente está pasando y como digo no es aleatorio que tengan tanta portada en tantos medios claro que sí bueno Erick muchísimas gracias te queremos agradecer siempre nos queda cortito el tiempo pero te invitamos para una próxima ocasión de seguir analizando cuando necesiten encantado muchísimas gracias a todos quienes hacen Radio La Calle y felicizar su trabajo digamos el ponerle un contrapunto a la comunicación es importante y también muchísimas gracias a todos quienes nos escuchan chévere gracias Erick era Erick Moso Don Alvarez además además de analista analista económico analista político un hombre que permanentemente está siguiendo la coyuntura ustedes lo pueden seguir ahí en redes sociales está en Twitter tiene también su su especie de análisis cotidiano así que nada muchísimas gracias también a ustedes por haber estado junto a nosotros nos vamos pero los dejamos les queremos saludar a Ana Pérez saludos desde Roma Italia y también Anmar Bayas Max Sedeño desde Génova también Max Sedeño muchísimas gracias a todos nuestros amigos compatriotas que están fuera del país y a quienes les mandamos un abrazo gigante desde este espacio muchísimas gracias Ángeles nos vemos mañana gracias Santi amigos que se conectan bueno se han conectado a través del Facebook Live y a través de www.radiolacalle.com gracias ya saben que cuando ustedes comparten replican este noticiero también es una forma de ayudar nos vemos el día de mañana muchísimas gracias Marco Bolaños de Diego Ponce Cris Yomikinga productora de este programa y a todos ustedes los vamos a dejar ahora con el nuevo Milton también que Milton está del otro lado trabajando en el tema de redes sociales vamos a dejar como cada día con un mensajito para corregir nuestros textos erratas este espacio en el que encontramos algún error en la calle en algún error escrito en la calle y se lo compartimos con ustedes para que sus textos queden pulcros pueden comunicarse con Pilar Cobo a MPC ese ya tiene el número 099-409-7739 099-409-7739 nos vemos prontito en la calle hasta mañana hola buenos días bienvenidos a nuestro segmento de ratas hoy les he traído dos errores en dos titulares el primero dice lo siguiente Josefina Coloma cuando se tiene un mal respiratorio hay que aprender a autoaislarse ¿cuál es el error aquí? autoaislarse como vemos aquí tenemos un pronombre reflexivo eso quiere decir que la acción recae sobre la persona que la realice entonces si alguien se aísla ya está recayendo la acción sobre uno mismo y auto quiere decir lo mismo también quiere decir aislarse entonces decir que uno se auto aísla es redundar aquí hay otro error que dice la polémica traducción del nombre del presidente chino por la que Facebook pidió disculpas ¿cuál es el error aquí? pedir disculpas las disculpas no se piden se ofrecen y este es un error súper común si tienen alguna otra duda en corrección en redacción no duden en comunicarse con nosotros han defendido solamente el interés privado pero la calle despertó y tiene su propia voz la ventana el noticiero de la calle confluo tú tú Gracias.